Bueno, aquí estamos de regreso en este domingo de noviembre. Vamos a intentar abordar por lo menos tres temas y si no da tiempo, pues ya veremos. El primero se refiere a la ley de coyotaje, de migrante, no sé muy bien cómo denominarla porque como que no tiene un nombre oficial. Se refiere a una ley que castiga a aquellos que hacen de coyotes, es decir, que practican, promueven, ayudan, fomentan o hacen negocio con la migración de personas y son ellos, digamos, los que les asesoran, les apoyan y se los llevan. Pero también la ley castiga a quienes de alguna manera aquí apoyan de manera ilegal a migrantes no regularizados, es decir, personas que vienen al país y se les cambia la documentación o se le hace cualquier ilícito de manera que no se ajustan a la normativa vigente. Esto hay que decir que es una iniciativa que llevaba tiempo discutiéndose, pero que el vicepresidente Biden cuando estuvo acá de alguna manera la impulsó y se contrapone en el otro lado de la balanza con esos mil supuestos millones de dólares para el triángulo norte que Estados Unidos había prometido o tiene prometido entregar a los países centroamericanos pues para promover, entre otras cosas, la no migración, el desarrollo, la menor violencia y otra serie de cuestiones que hacen que las personas se tengan que ir. Bueno, ahí está el tema. ¿Qué les parece? ¿Será posible hacer esto en el ámbito nacional? ¿O cuando el coyote sea, por ejemplo, capturado en México será de aplicación la ley nacional? ¿No será? ¿Cómo se va a regular? Yo aprovecho mil 20 segundos para decir que creo que esta ley del coyotaje es un esfuerzo de los diputados por quedar bien con la embajada de Estados Unidos en Guatemala, que en términos generales entendió a buen tiempo que el factor clave para disminuir la migración de menores de edad hacia Estados Unidos era perseguir a los coyotes, sobre todo aquellos que estaban ofreciendo una especie de dos por uno o un proyecto especial, una oferta especial para llevar niños a reunirse con sus padres en Estados Unidos y eso es exactamente lo que vemos ahora. Yo aprovecho mis 15 segundos para decir que la Alianza por la Prosperidad, para la Prosperidad del Triángulo Norte avanza de una manera que es positiva, me alegro con esto, pero avanza en función de los intereses más de Estados Unidos que de las naciones acá. ¿Qué está haciendo Guatemala aparte de legislar y prohibir esto para impedir y atacar las causas de la migración? Nada. Está por la ruta coercitiva, más que por la ruta preventiva. Yo siento que al coyote se le ha puesto muy poca atención como un agente que en el lugar donde opera se convierte en terrateniente, en comerciante, en empresario de las propiedades que se va quedando de la gente que le paga para que traslade a su gente. Es un personaje importante en una comunidad desde un montón de ópticas. Desde la legal, que es lo que legisla esto, ya tenía cierta penalidad en la ley contra la trata de personas, que si tú ayudas a alguien o comercializas el traslado de una persona, hay una pena mayor. En Estados Unidos, alguien que es identificado en las redadas como el coyote, no tiene posibilidad ni siquiera de defender su estadía en Estados Unidos. Lo deportan inmediatamente. Pero que se le vea ahora desde el aspecto legal, no exime que no se le vea desde otras ópticas. El coyote debe ser visibilizado y analizado mucho más profundamente, porque son personas que manejan poder económico, poder social y llegan a ser muy incidentes en su comunidad. Bueno, yo les agradezco el tiempo que han hecho, pero hoy no había tiempo. Es curioso cómo yo me callaba y he dicho déjalo. Parece que a producción se le olvidó ponernos. Se le van a dar la noticia, pero bueno, está bueno, está bueno, vamos en tiempo. Y como estábamos hablando, que no se da jamón. La siguiente, vamos muy bien, pero que no haya tiempo no significa que ahora no se lo vayan a tomar. Tribunal Supremo Electoral, hay una solicitud de algunas organizaciones y sobre todo social, de ciertos diputados reelectos o nuevos por incorporarse al Congreso 2016 que han sido acusados desde el lavado de dinero, otros delitos relacionados con corrupción o de ese entorno, hasta ser contratistas o haber sido contratistas del Estado. ¿Esto está en mano del Tribunal Supremo Electoral? ¿Esa interpretación más o menos fina de la ley para dejarlos que tomen posesión de su curul o no? La pregunta es, ¿el Tribunal Supremo Electoral se está durmiendo o, por el contrario, está cociendo esto a fuego lento o qué va a pasar? Porque hay una lista como de 15 o 20. Yo creo que hay que si 30 diputados, entre viejos y nuevos, señalados. El tribunal tiene la intención, pero no hay consenso en que toda la lista sea depurada y que pareciera que más bien lo que se va a depurar es mucho menos de lo que se tenía la expectativa de diputados contratistas, de los que no tenían un impedimento incluso para inscribirse, que no debieron haber participado en el proceso electoral. Yo no he escuchado tanto como Paola, pero noto que unos diputados, según se supo el pasado viernes, viajaron a Brasil. Parece que estaban más interesados en el viaje a Brasil. Se gastaron como 70 mil quetzales. Todos son magistrados. No, magistrados, perdón. Algunos magistrados del TSE estaban más interesados en ese viaje a Brasil que en desarrollar... Yo creo que viajaron a Brasil para relajarse un poco porque les toca tocar una decisión que han aplazado. No estarían discutiendo esto de haber apretado los órganos de control de cara a las elecciones. Entonces, sospecho que este tribunal va a llegar con la consigna más vale tarde que nunca, pero no es tan sencillo como descabechar a 15 que fueron electos. Se está jugando allí la posición que actores de poder que han sido tradicionales y que han fincado casicazgos en sus lugares de origen, queden o no queden. Entonces, no será tan sencillo. ¿Ustedes creen que Mirza Arriaga vaya a quedar en... La señora que se burlaba... Yo no me puedo dar nombres. O Luis Chávez, por ejemplo. Yo en el caso de Mirza Arriaga tenía una... Mi posición era que, aunque ella no haya cometido un delito, porque lo que dice en ese video... Bueno, pero los votantes te contradicen. Claro. Pero mira, necesitas que comita un delito y que sea condenada cuando ella en el video se burla de esos niños. Burlarse de los niños no era un delito. Es decir, luego pone que trabaja en su Twitter, pone que trabaja por Guatemala y por la familia... ¿Saben qué tarea también tiene el tribunal del TSE? Entrar a conocer la cancelación de partidos. ¿Cuánto pudo haber ayudado una diputada como Mirza Arriaga a Manuel Valdisón a perder las elecciones? O un diputado como Luis Chávez, ¿cuánto habrán contribuido a ellos? Bueno, ellos es que no contribuyeron mucho a hacérselo ganar. Bueno, eso sí es verdad. ¿Cuánto contribuyeron a que él perdiera popularidad? Bueno, pues la tercera es... Antes de terminar con esta, ahí está el reto social. Si ustedes quieren que no lleguen esos diputados, estamos a tiempo. La plaza no se espera. La plaza de la Constitución. La propuesta del diputado Soto Arango es la tercera. Quiere nombrar un día nacional de oración. Estamos en un Estado laico que no lo quieren reconocer. Quieren hacer un día... Pero además, legislar la parte espiritual del individuo para que todas las iglesias, por lo menos es el artículo que he dicho, todas, se pongan de acuerdo. Yo no sé si existe no solo una ilegalidad, sino una estupidez mayor, aunque Einstein ya dijo que... Yo que conozco al diputado Soto Arango de hace dos legislaturas y que oigo a sus compañeros hablar de él y que uno ve las gestiones que ha desarrollado desde sus posiciones de poder, uno sabe que él tiene muchos pecados que expiar. Pero ¿por qué quiere que toda la nación lo ayude a expiar sus propias culpas o sus pecados? Que reza él solo. No nos tiene que poner una ley a todos. ¿Qué diputados tenemos? Que en un momento de corrupción, en un momento de transformación del Estado, de que no hay presupuesto, de crisis de salud, él quiere forzar la espiritualidad de todos y hacerla converger y además en un Estado laico. Uno dice, bueno, ese tipo está bien o requiere un chequeo médico como el que yo me he hecho, pero al revés, que no me lo he hecho de la cabeza, sino de todo el cuerpo, a él para el revés, sobre aquí. Yo creo que es más de un momento que el hombre está aprovechando, porque ahorita el Congreso está trabajando, cosa que debió haber hecho en los últimos tres años, y tiene exposición y están tratando de lavarse la cara de la haraganería que tuvieron todo este año y todos sus contubernios y negociaciones feas. Pareciera como que quiere congraciarse y decir, ah, estamos hablando, unificando al país. Se ve ridículo y yo estoy totalmente en contra de cualquier obligación que tenga que ver con asuntos religiosos a nivel de legislación. ¿Se acuerdan aquel que quería institucionalizar la lectura de la Biblia en la escuela? No, eso está fuera de cualquier discusión. Y los diputados más bien hacen el ridículo, contrario a lo que yo asumo que es su intención, de proyectarse como diputados que no ven fronteras religiosas y tratan de unir a la gente. Yo creo que... Es que ha sido casi de todo. Bueno, eso te lo he decidido. Yo creo que... Mis 15 segundos para decir esto. Ellos no nos deben ese tipo de leyes. Lo que el Congreso debe en esta coyuntura es una revisión de su planilla y una revisión y una auditoría que nos refleje cuál fue la corrupción que se gestó ahí. No en una legislatura, sino en todas prácticamente. Se escucha... Ahora es del Partido Unionista, Sotranco. El Partido Unionista. El del Alcalde de Arzú. No nos deben esto. No se congracen con la población de esa manera. Ah, entonces será para congraciarse con la esposa del señor Arzú, que llena los Twitter y los Facebook de citas bíblicas. No sé, no entiendo. Ahora sí, pero es que a ver qué piensa la gente. Si le choca tanto como para decir... Pero no es que te choque, es que Orwell lo hizo en su libro 1984. Es que lo que te crean es una neolengua y te crean en los dos minutos del odio. Es decir, todos los sábados a las 12, seas de la religión que sea, todas las iglesias se van a poner de acuerdo para rezar no sé qué, para ponernos de acuerdo. Y los súbditos tenemos que agradecer a Dios de manera obligatoria ese día. Es que es de un absurdo, de tal... Anacrónico. ¿Tú cómo lo has llamado? Ridículo eso. De una ridiculez tan amplia que dices, un señor que le pagamos 30 mil que sales al mes, ¿puede perder siquiera un minuto para esa solemne estupidez? Además que, como dice Claudia, se fija y propone una cosa como esta y no se da cuenta de la gran cantidad de empleados fantasma y de empleados amigos. Esa es la deuda que tiene el Congreso. Pero miren, la denuncia del sindicato reciente, hasta ahora habla el sindicato. Hasta ahora. Se ha incrementado la planilla del Congreso. ¿Por qué? Porque sienten pasos de animal grande pisándole los talones. Están pidiendo 800 millones de pesos de presupuesto. Es ridículo. Están denunciando porque quieren lavarse la cara también. Es ridículo. Un sindicato que rutinariamente ha ocultado la planilla de sus trabajadores, ahora está denunciando. Por ver. Yo ya puse mis temas. Señores, vamos a presentar ya la primera plana de la revista Contra Poder. Rápidamente les ofrecemos las notas más relevantes de esta semana. La llamada que derrocó a un gobierno es la conversación telefónica captada que arranca con la investigación que finalmente dio al traste con la administración de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Hay otra historia muy relevante que leer adentro de Contra Poder esta semana. Hay muchas, pero una que a mí me parece especialmente relevante es la que explica ese gigantesco reto delante del cual se encuentra Álvaro Arzú en este momento. Se va a tener que hacer cargo de administrar el transporte urbano y va a correr con suerte si no se llega a descubrir todo lo que está detrás de la instalación del transurbano y la propia participación de la municipalidad en todos esos acuerdos. Por supuesto, al alcalde Arzú habrá hora de administrar los buses que están a punto de colapsar. El Estado no está pagando el subsidio y, por supuesto, ese es un desafío gigantesco para cualquier administración, pero para la de Álvaro Arzú doblemente grande porque no tiene presupuesto propio para hacerlo. Tendría que depender del Estado central. Señores, llegamos ya al final de esta edición de domingo a las 8.45. Solo nos queda invitarlo a que nos acompañe. En breves instantes vamos a entrevistar al presidente Alejandro Maldonado Aguirre en Destino 2016. Acompáñenos, por favor. Será un gusto contar con su audiencia. Buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.